Este 7 de junio sigue paso a paso el desarrollo de las elecciones 2015, a partir de las 8 de la mañana en el 143 de Cablemás. Un gran despliegue informativo y periodístico, con enlaces desde las principales casillas de votación, la más completa cobertura electoral en el Estado, solo por MVM Televisión.